Bueno, me han escrito varios hinchas de la América pidiéndome que dé mi opinión sobre la posible llegada de Alessandro Guimaraes en esta segunda entrega del técnico para el cuadro América de Cali. Posible porque aún no está confirmada por parte del cuadro Escarlata. Aunque ayer el Petit Suarango tuvo una charla bastante llamativa con Don Tulio Gómez, el máximo accionista de la América, donde prácticamente dejó claro que el técnico campeón con América es el primer accionado para llegar la próxima semana a coger la rienda del cuadro Escarlata. Y me preguntan esto porque muchos me dicen que en caso de que sea Guimaraes, ¿Guimaraes cuando llegó tenía una nómina de lujo? ¿Una nómina de primer nivel en el América? Y pues hombre, ¿nómina de primer nivel? Para mí se fue convirtiendo en una nómina de primer nivel. Pero en ese momento eran jugadores que en su mayoría venían de ser resistidos por la afición americana, por los hinchas de la América, que no habían podido con Pecoso. Con Gerson hicieron un par de cositas, pero con Guimaraes se dispararon. De hecho, Dubán venía de ser un jugador interesante, pero en Argentina le había ido muy flojo. Estoy hablando de Dubán Vergara. Rangel había hecho goles con Bucaramanga, pero es que no es lo mismo hacer goles con Bucaramanga que hacer goles con el América. Y cualquiera me dice goleador es goleador, pero hay jugadores que les pesa la camiseta de un equipo como la de la América. Matías Pizano venía de ser conocido por algunos periodistas y algunas personas, entre ellos Jorge Portoladino que se la jugó con Matías Pizano, pero la mayoría desconocíamos realmente que era Matías Pizano. Y a ver, Sierra venía de realizar un trabajo importante junto a Guevara en el equipo de Pecoso, pero se fue diluyendo Sierra y lo potencializó Guimaraes. Y así me puedo quedar enumerando una cantidad de goleadores de la América, pero nómina de lujo. Creo que se convirtió en una nómina campeona de primer nivel, pero hasta antes de que llegue a Guimaraes era una nómina normal. El que tenía el cuadro Escarlata para todos era una nómina normal. Si es Guimaraes, pues yo pienso que ya conocen plantel. Este cuento de que las segundas partes no son buenas para mí siempre es una carreta, lo dije en un video pasado. Para mí las segundas partes, las terceras, la cuarta, las quintas siempre serán buenas. No existe parte uno, parte dos, no, existe vivir. Existe fútbol, existe sacar adelante un plantel. Este rollo de que el 2-0 es un resultado peligroso. ¿De qué va a ser resultado de un 2-0? Que líbrame, señor, de los equipos con 10 jugadores. Ah, su pura Ferranéle, Carretilla y Milonga que le hemos metido al fútbol. Ahora, si no es Guimaraes, es Carlos Rivera. Bueno, hay que mirar a ver a Harold cómo le va con el América. Dice Wilmer Cabrera, yo ya lo había manifestado. Wilmer Cabrera es un técnico que viene de realizar un trabajo interesante en la MLS, pero esperemos a ver qué puede porque el fútbol colombiano es otra cosa. El más opcionado es Guimaraes y no sé si tengo un gallo tapado, don Tullo Gómez, pero ayer con lo expresado, con Petizo, creo que dejó a entrever en una gran cantidad que va a ser Guimaraes. Como también aclaró que lo del estadio es Carretilla Ferranéle, que para él el mejor estadio que hay en Colombia es el estadio Olímpico Pascual Guerrero. No dejen botar mi longa, que por ahora el palo no está para hacer cucharas, es que es el dicho, ¿no? Entonces, a esperar. Lo único cierto es que América está vivo. América aún puede clasificar. América aún se puede meter. Y recuerden que no puede contratar. Por lo tanto, el técnico que llegue, tiene que potencializar a estos jugadores, potencializarlos y quedarse con ellos, señores. Un abrazo para todos. Disfruten de la vida. Ah, síganme por las redes y ya les repito y comparten.